Los viernes, como siempre, a las 22 horas, a continuación del noticiero local. O sea que ese 22 es un poquito elástico, pero es reducido. Al menos así lo hemos acordado para no irnos más tarde. Los protagonistas vienen en vivo, lo cual posibilita que se pueda interactuar con los candidatos. También vamos a tener la presencia de actores sociales de distintas áreas. En algunos de los bloques, poder conversar con los candidatos, fundamentalmente con los candidatos a la presidencia. Ya sea en el ámbito de la construcción, del emprendimiento, de la salud, del desarrollo. Tienen que hablar del turismo. Me parece que todos los temas, y de lo laboral, porque todo tiene que ver con lo laboral. En definitiva, Marcelo, yo creo que Punta Política, la propuesta inicial, y creo que esa es la dirección. Ese es el objetivo final. Es que la gente esté más conocedora del candidato, cuando estamos hablando de candidatos a presidentes. Pero sabemos que también en octubre se eligen diputados y senadores. Y también de la persona. Mucha gente me pregunta, incluso a nivel de empresarios, ¿y cómo es fulano? ¿Y cómo es mengano? Y bueno, yo creo que en una entrevista de televisión, pese a que los tiempos son muy reducidos, se puede lograr eso. O sea que el candidato se suelta y se suelte, pase a un plano más informal y le pueda contar a la audiencia quién soy yo, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta.